...para la cara, a ver todos los tipos, la agita y después, bueno, se tiene que ir. Bueno, vamos a ver, ¿tenemos el video del avión, Vero? ¿Vamos a ver eso ahora? Miren esto. A mí ya me dieron dos ataques de pánico cuando lo vi. Esto pasó en Córdoba. Un avión de aerolíneas argentinas sufrió una despresurización y de repente pasó lo que todos nosotros vemos. Escuchen, escuchen, escuchen. Yo nunca vi esto más que en el video de la instrucción del avión, o sea... Que nunca pensás que te va a pasar, además. No, no, no. Era la chica que lo graba. Ahora, lo impresionante es que me parece que en un momento del video estaban escuchando lo que pasaba en la cabina. Correcto, eso es lo que estaba pasando. No sé si eso es protocolo o no, pero se lo vamos a preguntar a Ezequiel Sicardi, que es piloto, que está del otro lado. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Nacho. Un saludo para vos, para todo TN. ¿Cómo estás? Gracias, igualmente. Ahora, vimos el video recién. Es larguísimo el video. Está en la web de TN también y en la aplicación de TN.com.ar. Pero en un momento se escucha que todos los pasajeros están escuchando lo que se habla en la cabina entre los dos pilotos. ¿Eso es protocolo? ¿Tiene que suceder o quedó un micrófono abierto? Quedó un micrófono abierto y lo que estamos viendo, Nacho, es simplemente una lista de chequeos. La lista de chequeos se hace en todo momento cuando sabemos que vamos a tener, o que estamos teniendo, mejor dicho, una descompresión. Si tenemos 30 segundos, entendamos para qué sirve comprimir una aeronave, Nacho. Las aeronaves se comprimen porque nosotros volamos a una altitud donde literalmente no podemos respirar porque el aire es muy finito. Pero a nosotros, como línea aérea, no sirve volar en aire finito porque cuanto más fino es el aire, menos consumo de combustible. Menos resistencia, menos consumo de combustible. Pero como no podemos respirar, por eso comprimimos la aeronave, porque comprimiéndola, literalmente como si fuese un globo, lo inflamos al avión y mientras más vamos subiendo, más lo inflamos al avión. Si falla una válvula, si tenés un burlete por donde se pierde aire, el avión empieza a descomprimirse, lo entendemos nosotros en la cabina, tenemos sensores que nos dicen, porque el cuerpo nuestro es muy difícil que lo anote, salvo alguna molestia en los oídos, y automáticamente tomamos la decisión de hacer un descenso, porque tenemos que descender rápido cuando detectamos que el avión se está descomprimiendo, porque el avión tiene, en esas mascarillas amarillas que vemos en la imagen, nosotros tenemos para los pasajeros unos 10 a 15 minutos de oxígeno, entonces tenemos que descender rápido para llegar a 10.000 pies, que son más o menos 3.500 metros, en menos de ese tiempo, lo hacemos en 8 minutos, y por eso los pasajeros, muchos se sienten mal porque el descenso es brusco, no es un descenso pausado, regulado, y principalmente el control de tráfico aéreo nos da total, está para descender lo más rápido posible, que una vez adelante más de lado y hacemos este protocolo. Sí, Ezequiel, mirá, nos quedamos sin tiempo, es un tema que da para seguirla, pero sobre el final, solamente como para cerrar te pregunto esto, hay mucha gente que está preocupada, que está con miedo, que ya tenía miedo a hablar, ¿esto es frecuente o es una vez cada tanto que puede suceder algo así? Para cerrar el concepto. Ocurre con cierta frecuencia y la tranquilidad que todos tienen que tener es que los procedimientos que acaban de ver ustedes en imágenes hoy se hacen cada seis meses en los simuladores de vuelo. Lo que se hizo fue, con total protocolo, vemos en un momento a una tripulante de cabina de pasajeros que le dice a los pasajeros, asistan a los demás, que nosotros en este momento no nos podemos levantar, y es correcto, porque cuando vos ves a los pasajeros con la mascarilla de oxígeno puesta, las tripulantes de cabina, las zapatas, también tienen las suyas, hasta que no se llegan a los 10.000 pies de altitud, que son 3.500 metros, ellas también están sentadas. Se siguió el protocolo a la perfección, fue un excelente aterrizaje, vemos las imágenes que obviamente nadie las quiere vivir, pero para eso están las máscaras de oxígeno, para darnos oxígeno mientras no lo tenemos, y el vuelo es regulado, es controlado, y se aterriza con total seguridad. Es casi como cuando te quedás sin aire acondicionado en un coche, Ignacio. Sabés que tenés que abrir la perfección, te morís de calor, pero el motor sigue funcionando, los frenos siguen funcionando, y acá pasó lo mismo, simple cuanto eso, Ignacio. Quedó clarísimo, te pido disculpas por las corridas, pero bueno, nos pasamos un poco, y te mando un abrazo grande, y gracias por la charla. Bueno, nosotros nos tenemos que...